Continuamos aquí en 1x1 Opinión y Libertad. Hemos documentado las condiciones trágicas en las que se encuentran nuestros ríos, nuestro aire, nuestra tierra. Un abandono al campo excepcional en el estado de Guanajuato y además vulnerable ante el crimen organizado que impera aquí. Obligando a los agricultores a comprar huachicol, obligando a los agricultores a ceder sus tierras, amenazándolos de muerte. Una terrible realidad y además el medio ambiente descuidado, el medio ambiente también vulnerado. Porque Guanajuato, ya lo dijimos, con más de 5 ciudades en el ranking nacional de producir más contaminación en la República Mexicana. Entre ellas Silao, Irapuato, Celaya, la ciudad de León y Salamanca. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Durante los últimos cuatro grandes gobiernos del Partido de Acción Nacional no se ha hecho nada. Pero continúan estos dirigentes políticos haciendo sus maniobras, sus estrategias para continuar controlando a su padrón. Para continuar controlando políticamente y haciendo prevalecer su dictadura hegemónica aquí partidista. Estos señores, incluso, ya los subieron al Comité Ejecutivo Nacional para que los asesoren con su maquiavelismo para poder otra vez ocupar territorio. Pero aquí, en el nicho que les queda, están perdiéndolo todo. ¿Por qué? Por estas decisiones autoritarias de hacer permanecer a quienes ya dieron malos resultados. Resultados poco significativos, como es la Procuraduría General de la Justicia en el Estado de Guanajuato. Como es la Fiscalía en el Estado de Guanajuato. Como es la titularidad en la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Guanajuato. Eso es contundente. Eso es palpable. Y, al respecto, hemos documentado las condiciones terribles en las cuales se encuentra nuestro medio ambiente. Aire, tierra, el río Laja. Como nuestro caso más emblemático. Y entonces, el gobernador Diego Sinue, en estos días, dio a conocer un decálogo ambiental. Un decálogo ambiental encaminado a la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. Debido a esta gran contaminación que se registra diariamente en importantes ciudades del corredor industrial del Estado de Guanajuato. Así lo explicó el gobernador del Estado, Diego Sinue, Rodríguez Vallejo. Con esta Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial. En conjunto, presentaron este decálogo ambiental para erradicar dicha contaminación. Dicen que esa fue su gran propuesta en campaña. Ponderar el medio ambiente. Dicen que son vanguardistas. Entregan, como nunca antes en la historia, un proceso de transición a través de un USB. Todos los documentos, archivos electrónicos. Grandeza de México. Grandeza del medio ambiente. Vamos a ver en qué condiciones. Porque me topé con vecinos que viven a la orilla del río Laja. Vamos a ver la realidad que impera en el Estado de Guanajuato. A través de una pequeña fracción de territorio, como es aquí en Ciudad de Cortazar, Guanajuato. Amigos, nos encontramos justamente nuevamente recopilando la documentación del estado de putrefacción en el que se encuentra el río Laja. Y ya estamos platicando con los vecinos, con las personas que viven a orillas de este río. Justamente ellas viven aquí enfrente. Si podemos grabar sus hogares, sus casas habitaciones. Y ellos nos pueden dar testimonio directo de cómo ha venido la putrefacción del río Laja. Cómo se ha venido agravando el deterioro y el incremento de basura al punto donde ya pudieron construir un bulevar. Pero las autoridades no son conscientes aún aquí de la importancia que significa rescatar nuestra tierra, nuestro aire, nuestro río. Hoy es un foco de infección. Hoy sigue siendo un basurero por esta cultura arraigada en la sociedad, impulsada por los gobiernos de convertir al río Laja en un basurero. Y además es resguardo de criminalidad. Porque muchas personas vienen aquí, se drogan y se esconden de las autoridades cuando los están buscando por agravios a la sociedad. Estoy aquí con la señora Victoria y con las señoras María, que nos pueden hablar un poco de la situación tan crítica que es vivir a orillas de un foco de basurero y de infección como es el río Laja. Incluso la señora Victoria me estaba comentando que ella limpió su parte. Es la única parte en toda la riviera que hemos estado caminando, que tiene un poco vista el río y podemos ver las condiciones del agua en la que se encuentra por los residuos tóxicos. Ahorita que ya va a empezar el calor, mira cómo pesta. Hasta donde estamos. El olor, el olor, cómo se desprende. Sí, estamos allá y se desprende. Pero, ¿qué diputado, qué autoridad, qué presidente ha venido a limpiar? Ninguno. ¿Qué medidas se implementan? Ninguno. ¿Por qué perdimos el río Laja? Por las autoridades, no por nosotros. Porque si de nosotros, ellos vienen y nos dicen, vamos, vamos a hacer. Con gusto salemos, aunque seamos puras mujeres, pero también sabemos usar un machete, cualquier cosa. Hasta cortar con una hacha los palos que son. Ahora, todo esto, nada más. Yo diría que si eso estuviera bien limpio, si todos los arbolitos se verían bien hermosos. Se quitara toda esa higienilla, todo eso, y se dejara todos esos árboles, se miraría bien bonito. Pero, pues... ¿Y toda la maleza ahorita creció y no la han limpiado? No. Y otra de las cosas, si nosotros la prendemos, como era todo eso, se lo vienen y la apagan y dicen, no, es que no deben de prender fogata. Si no es fogata, es que queremos quemar. Hasta más quieren hasta montar. Solo nos echan protección, sí, sí. Entonces, ¿en qué forma podemos nosotros? Podemos. Nos aguantamos. ¿Y qué han hecho para presionar la limpieza del río? Bueno, nosotros limpiamos. Nosotros limpiamos. Porque no hay quien venga a dar una limpiada. Sale un presidente, sale otro y ninguno viene a dar una limpiada. Yo me bajo como pueda a limpiar mi pedacito. Nosotros queremos que nos ayuden a hacer una limpieza. Porque, pues, ahorita hay mucha enfermedad, muchas para los niños. Nosotros queremos que nos pongan los postes, porque no hay luz. Ya se los han robado. Una prende, una sí y una no. Un lado no prende, todo este lado no prende. Lo que está de este lado casi no prende. ¿Qué apagación? No, más uno, dos, que tres sillas. Esto, lo que tenemos. Para allá está bien oscuro. Basta una lámpara aquí, otra allá y ya es todo. Es que nomás les escapan eso que está ahí despegado, mire. Ahí está despegado. Y ya les quitan el todo. Y toda la ciclovía nomás acabó siendo nomás para acumular tierra y basura. Sí. No, es que, no. Ahora, a esa coladera que está ahí, no, no la destaparon. Nomás vieron cuando llueve, el agua está hasta acá. Nos mojan los carros cuando pasan, porque, a ver, cuenta que ahí tenemos el río. O sea, ¿qué beneficio? O sea, ¿usted limpió esta zona? Sí. ¿Usted sola? Sí. ¿No le ayudó a su esposo? No, yo solita me bajo. Mire, le diríamos francamente que yo le digo. Es que yo fui, yo fui campesina. Ahorita porque, pues, ya estoy enferma de los pies. Pero yo fui campesina. Yo para agarrar un asadón, un hacha, un, una hoz para chaponear, yo a mí no se me dificulta. Más que ahorita ya me enfermé de las rodillas, ya. Ya no puedo. Ok. Nadie, nadie, todos de por aquí nadie sale. Pero dígales, un alí que la vez vinieron, porque vinieron de la caja popular, ¿verdad? Sí. A dar playeras para que le enteraran. Sí, sí salieron todas. Pero había unas que nomás se la ponían y de aquí a allá llegaban y ya se metían para su casa y ya no salían. Pero están de acuerdo que tienen que rescatar todo el agua. Sí. Porque mientras el río no tenga agua limpia, le estás diciendo todavía a la ciudad que es un basurero. Sí. Y además la cantidad de basura es enorme. Bueno, han pasado aquí a nuestras casas que a ver qué onda tenemos estancada el agua para ponerle quién sabe qué. Que para qué. Pues la infección está acá, no en nuestras casas. Claramente en nuestras casas ya sabemos lo que a nosotros nos perjudica y tratamos de tenerlo mejor. Estaremos pobres, pero también hay que tener un poquito de limpieza. ¿Y aquí quién? ¿Por qué no vienen a ver el agua? ¿Por qué no vienen a echarle el cloro, la pastilla que les ponen? ¿Por qué no lo echa nadie? Eso no lo van a poner a nosotros en nuestras casas. Sí. No, por eso le digo, no se vale. Y todas aquí son bien cobardes, son bien coyonas, no quieren salir. ¡Claro! ¡Pelo, claro! La realidad como que tiene no miedo hablar, tiene no... Sí. Ay, Taya, que digan, nosotros no nos alcanzamos cuarto. No, nosotros no, mire. Fuimos cuatro personas. Dejaban, les están... ¿Usted no alcanzó cuarto? No. ¿Cómo le hicieron para...? Pues nomás llegó el corte allí. ¿Dónde está Mariano? Ahí. ¿Llegó qué? Es el corte de los cuartos. Ahí llegó el corte de los cuartos, ahí. Nosotros, ahora sí, como le digo allá, pues ya si no nos tocó, pues ni modo, pero pues... Cómo menos limpian, o sea, ahí. Ahí es lo que pedimos, eso. Y la seguridad, porque hay en todo esto. Ay, ya nomás vamos a correr. Y en peligro están nuestros hijos, nuestros familiares, porque ellos tienen que salir a trabajar luego en la noche. Nuestros hijos vienen de la secundaria. También, es que para eso también necesita uno... No todo el tiempo vamos a estar encerrados porque vamos a tener miedo, tenemos que salir. Sí. Ya no seamos dueños de salir en la noche, porque no falta donde veamos que corren y se meten ahí a la noche. Así es. Queremos también... Por eso queremos todo eso nosotros. ¿Qué le quieren decir a las autoridades para que sean conscientes de que destinen el presupuesto a limpiar aquí? Pues de mi parte yo les quiero decir al señor presidente y a todos sus achichincles que trae, que vengan y nos... a decirnos cuándo va a ser el día para estar nosotros disponibles a echarle a la faena. No nos rajamos. ¿Pero está de acuerdo que para eso son los impuestos? Sí, pero pues se ve que no hay... yo creo que no hay impuestos. Se echan toda la culpa a nosotros. Sí, nosotros nunca pagamos. Porque la obligación es limpiar el río. Sí. Que ellos se hicieron con las industrias. Sí. Porque ahí luego vienen... Cuando el río viene crecido y que trae luego a veces animalitos, ahí se mueren. ¿Por qué? Porque todo lo que traen ellos allá. No. Pues a ver si nos hacen aprecio porque aunque uno vaya y vaya... Tal día voy a mandar sabe a quién que vaya a checar. Ellos mismos pusieron unos árboles aquí. Si vienen cada mes, venían ellos a regar. Ajá. Se secaron. ¿Por qué? Porque sin ellos le hacen aprecio. ¿Usted ha ido a presidencia a solicitar la ayuda? ¿De qué? ¿Para que limpien? No, no habíamos ido. Este, yo sola me bajaba y limpiaba ahí. Mire, es que nos enfadamos porque no vamos a hacer aprecio. Ya que vamos. Ahí se quitan, se echan la bolita uno y otro. No que vaya a haber aquí. ¿No ha ido a los miércoles ciudadanos? Ya fui, pero pues, como les acabo de decir... ¿Y fue a solicitar esta petición? No, pero yo oía muchos que fueron a solicitar de otras partes a las rancherías. ¿Y qué les dicen? Sí, voy a ver, vaya, ¿sabe con quién? Pues mejor ya, mejor niebro la boca, pues yo pa' qué. Pues yo pa' qué. Si uno va con esas intenciones y usted está yendo a otros que lo mandan, ¿sabe con quién? Mejor me regreso como iba. Ustedes no van a hacer aprecio. O sea, esto se ha vuelto un problema para ustedes que viven aquí. Para nosotros, sí. Por la inseguridad, por los criminales que aquí se resguardan, ponen vulnerables a sus hijos que se van a trabajar a estudiar. Que se van a trabajar a estudiar. Y además es un foco de infección que les produce malos olores, enfermedades. Y no están haciendo nada. Nada. Para evitar el deterioro de la calidad de vida que aquí se vive. Y cuando vienen a pedirles el voto... Ah, no, entonces sí van a venir. Vamos a limpiarles, les vamos a poner... El río se va a renovar, el río se va a hacer esto. ¿Qué le ha dicho cuando le piden el voto? Pues prometen mucho y no cumplen. ¿Sí les prometen que van a limpiar aquí? Sí, no iban a tener ni aquí como una barbita. ¿A poco? Pues sí, la barba esa. ¿Quién le dijo eso? No, pues que todo eso sí va a limpiar aquí. Sí, pues echa la barba de basura que es lo que está ahí. Pues más claro ni el agua. Echa la barba ahí. Bueno, por lo que es lo que yo veré. Bueno, voy a ir a la cocina de mí. Sepan cumplir, que escriban ustedes su nombre y firmen de que van a cumplir. La que no cumpla, pues el día de quedernos de esto es una coija. Ahí está el nombre de aquella persona que no cumple. Sí. Tan fácil y sencillo. Es así. Es lo que precisamente yo le estoy diciendo, doña Cabrera. ¿Qué? Todas dicen sí, sí. A la verdad, no. No, estas sí sabemos por qué. Estás viendo uno por uno. Opinión y libertad. Sé la realidad que impere en el estado de Guanajuato. Es una realidad que no se puede hacer a un lado. ¿Por qué entonces siguen con esta indiferencia entre nuestros recursos naturales, ante nuestro medio ambiente? En el decálogo nuevo del gobernador que acaba de presentar, donde aplaude a la industria, a la sociedad civil, a todo el mundo. Bueno, dice que esos puntos de trabajo son importantes para garantizar aire limpio para todos. No existe. Agua suficiente y con calidad. Empleo de energías limpias. Tampoco. Cultura y acciones ante el cambio climático. El río Laja es una evidencia de lo poco importante que importa. Difusión y protección de la riqueza natural de Guanajuato. No existe. Más educación ambiental para Guanajuato. Menos. Y un marco jurídico. Verde. Tampoco. Desarrollo ordenado y sustentable. Tampoco. Ahí están los resultados de la administración anterior. Cómo permitió la construcción al lado del puente colgante. Toda esa inmensa barda que además se come. Se come parte del patrimonio histórico que representa el puente colgante. Y se come la reserva natural que es el río Laja. Se come. Esa parte pertenece al río Laja. De por sí han robado. Perpetrado un crimen en quitar territorio al cauce del río. Es un derecho fundamental. Tenemos que legislar a favor de los ríos, de las lagunas. Ellos tienen y merecen respeto, defensa, protección, restauración, conservación, mantenimiento. Y eso no se está dando. Lo hacen en Nueva Zelanda. Lo hacen en la India. Lo hacen en los Estados Unidos y en Norteamérica. Lo hacen en Sudamérica. ¿Y aquí qué pasa? Tenemos un problema ecológico, una crisis medioambiental. Y en México, y sobre todo con estos gobiernos que se presumen del Partido Acción Nacional. ¿Qué hicieron en materia de ello? Nada. O sea, de nada sirve este tipo de cosas si no hay una acción contundente. Esto que acabo de mencionar, pues sí suena muy bien. Pero en acciones implementadas y concretas. Y no dijeron cómo resolverlo. Ante eso, pues el líder del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, denunció que era insuficiente. Dijo Diego Sinuel textualmente. En la campaña hicimos el compromiso de darle el más alto valor al tema ambiental. Y lo cumplimos con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Promesa hecha realidad en corto tiempo. Bueno, más burocracia no significa resolver las cosas. Más burocracia no significa que el compromiso está cumplido. Esto es 2019, señores. Ya entró el gobernador Diego Sinuel con los mismos, bueno, ratificados en seguridad pública, donde más importa. En la fiscalía, con los mismos, el mismo cuadro de panistas, van a venir a resolver una crisis medioambiental que ellos mismos han producido. Me parece que no. Me parece que todo esto es demagogia. Me parece que no hay grandeza ambiental en Guanajuato. Con estas ciudades que producen tanta contaminación en la República. Y lo dijo el señor Sergio Contreras, líder del Partido Verde Ecologista de México. Decepciona su decálogo ambiental del gobernador. Solamente queda en buenas intenciones. No hay acciones concretas. Así lo comentó, así lo manifestó. Y esa es una realidad que acontece. Por eso te necesitamos que formes un músculo, que levantes la voz, que te conviertas en la voz del río Laja, del medioambiente. Porque la tierra, el aire, el agua, el cielo es nuestro verdadero legado. Vamos a pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!